Luis Vargas Hay amores enfermos, amores malignos, amores que dan miedo Hay amores violentos, con ganas de matar, pero también son buenos Esos amores de personas como ella, que cuando se las son capas de cualquier cosa Esos amores que se llevan en la sangre, que nadie la culpe porque ella fue así Usted no sabe cómo la enseñó a creer, usted no sabe todo lo que me prometió Y hoy todo el mundo la culpa, pobrecita, porque mató a aquel hombre que llamó Y en la cárcel ella llora amablemente, porque de querer tanto, mira lo que pasó Porque de querer tanto, mira lo que pasó Realmente yo la perdono, yo la perdono porque hay que estar en su lugar Yo no quiero justificar ese dolor, que su familia esa mujer le provocó Espero que la perdone, porque fue por amor Espero que la perdone, porque fue por amor Un viejo dicho que una vez escuché decir En la ocasión también yo pronunciaré Pa' que me mate un hombre, pa' que me mate una mujer Pa' que me mate un hombre, pa' que me mate una mujer Yo la perdono, yo la perdono, yo la perdono porque mando por amor Lleva cinco años en la Jaya Yo la perdono, yo la perdono porque dio tres en la Victoria Yo la perdono, yo la perdono, yo la perdono Yo la perdono, yo la perdono, yo la perdono que la perdono que rodece Gracias por ver el video.